¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Esta piedra no me gusta, para el principio Esta es súper planita Ah, todavía queda un montón ¡Ahí! ¡Ahí fe! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. Tengo que abrir esto. Ven aquí un momento. Ah. Vale. ¿Cuántos ríos hay? ¿Cuántos ríos hay? ¿Cuántos ríos hay? No, 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 no? No, no, no. No, no. ¡Vamos! ¿Qué es eso? Vale Ahí está Que no sabía si le estaba atinando o no, tío Vale 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 Voy a llamarlo así, así, así. Vale, pues vamos a saquear eso. Vale. ¡Arrasad, lobos! ¡Ven! ¡Ayúdame con esto! Lo siguiente. ¿Y estos qué me dan? ¡Oye! ¡Ven aquí! Porque claro, o sea... ¡Ven aquí! Bueno, en efecto, son cofres normales y corrientes estos. ¡Ven a echarme una mano! ¡Ven! 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 Vale, todo hecho aquí, ¿verdad? ¡Shit! ¡Vela! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Vale! 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 Esta zona es restringida ¡Vale! 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 ¡Ni lo intentes! ¡Hora de morir! No sirve de nada, ¿verdad? 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 No sirve de nada, ¿verdad?